El entretenido taller de robótica es el que se desarrolla hasta este miércoles en la escuela Paul Harris. Alumnos de sexto, séptimo y octavo año armaron y programaron robots gracias a un aporte de la Fundación Telefónica. La actividad educativa es parte de un proyecto ejecutado por la Fundación Telefónica a nivel internacional en diversos establecimientos educacionales del país y que en Osorno los alumnos de la escuela Paul Harris pudieron experimentar. La profesora encargada de la actividad y del taller explicó que en esta oportunidad participaron 16 alumnos de sexto a octavo básico. Y a través de este proyecto de aula, Fundación Telefónica, que tenemos un proyecto en conjunto con Movistar, hemos traído este taller de robótica para nuestros estudiantes. Hasta el momento ha sido una experiencia muy positiva, los niños muy motivados y en estos momentos es el primer taller y esperamos, mediante los resultados que tengamos de él, que ese día se repita en el transcurso del año escolar. Quisiéramos incorporarlos a todos, pero en este primer taller el requerimiento eran 16, así que en este primer taller es la cantidad con la cual estamos trabajando. Porque lo que se pudo traer hasta el momento fueron cuatro robots y para que puedan trabajar en forma más efectiva, entonces los grupos son de cuatro estudiantes por robot. La idea es armar robots y participar de su programación para que se manejen de manera automática, lo que hace participar lúdicamente pero generando aprendizajes en los más pequeños. El objetivo principal que tiene este proyecto es incorporar las tecnologías de información y comunicación al currículo escolar de los niños. Entonces, cada cierto tiempo nosotros ocupamos una serie de herramientas tecnológicas y generamos este tipo de taller que en este caso correspondió, digamos, hacer un taller de robótica y en el fondo mostrarle a los niños que utilizando la tecnología se puede aprender de una forma más divertida y a la vez también logramos incorporar esto con la parte curricular, o sea, incorporar contenidos, tecnología y en el fondo hacer de una u otra forma democratizar el uso de las tecnologías de información y comunicación. La idea es aplicar conocimientos de programación básico para que los niños aprendan a desarrollar el pensamiento lógico que les permita entender la programación computacional. Estos robots lo que permiten en el fondo es como desarrollar ese pensamiento lógico que los niños necesitan hoy en día, digamos, para después empezar a programar otras cosas, digamos, más sofisticadas. Entonces les enseñamos a armar el robot, unos programitas muy pequeños y después con el tiempo se empiezan a hacer cosas ya un poco más complejas. Queremos llegar en un momento a que los niños puedan inclusive armar sus propios robots tal vez con elementos que sean reciclados de impresoras antiguas, monitores, pero lo básico es que hay que empezar por, digamos, por la materia prima que es como enseñándoles un poquito cuál es el concepto de la robótica. Y esto, si ustedes lo pueden apreciar, para ellos resulta ser muy entretenido, pero a la vez que como que si ustedes se dan cuenta que ellos piensan que es un juego, en el fondo estamos incorporando conocimientos y tecnología y este es el resultado que se puede ver para los niños trabajando. ¿Qué te ha parecido este taller? Bacán, divertido. ¿Por qué? Porque aprendemos harto y aprendemos cómo armar una cosa. O sea, te ha sido complicado, ¿no? No, no tanto, como yo creía. ¿Les ha gustado y han podido hacerlo? Sí. ¿Les ha gustado este taller o no? Sí. ¿Por qué? Porque es muy nueva, sí me ha gustado harto. Mira, ¿se te ha hecho complicado? No. No. ¿Qué es lo que consideras mejor del taller? Que nos ha hecho trabajar en grupo y eso. Se espera que a futuro se realicen más talleres tecnológicos y que puedan acoger a un número mayor de participantes en una actividad lúdica pero que deja conocimientos aplicables a la vida moderna.